¿Qué mejor manera de empezar este encuentro que repartiendo café, bollos, que desayunen, que primero cojan fuerzas, ¿no? Que cojan alegría, que la necesitan, que luego se dejan la vista ahí en los cacharritos esos, en los mundillos. Oye, ¿y cómo te has atrevido tú con tanta mujer, Isidro? Porque... Eres un valiente. Soy un valiente. Viene gente de Utebo, viene gente de Zaragoza, ¿de dónde más? De Pedrola. De Pedrola. De Alagón. De Alagón, de Fuentes de Ebro. Lo importante es pasar un día bueno, ¿no? Estupendo. ¿Tenéis el mundillo preparado? Sí. Sí, pero primero un buen café. Buenísimo, es para entrar en calor y coger fuerza. Esta es una de las piezas estrella, traéis cientos de estas, plantillas ya perforadas. Casi cuatro mil de diferentes ahí. Casi nada. Muchas, mucho trabajo. ¿Esto facilita mucho el trabajo a la hora de hacer bolillos? Claro, porque las mujeres no tienen que pinchar la aguja en la cartulina, que es muy dura, para aguantar muchas labores. Y con el agujerito, pues nada más tienen que buscarlo y la que clavar. ¿Qué están buscando? Una cartulina para hacer una liga de novia. Muy bien, claro. Es algo muy concreto. ¿Y esta qué tal le va? Pues esta nos ha gustado un poco. Hombre, es bonita, ¿no? Lleva mucho detalle. Sí, lleva. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué se fija a la hora de comprar un patrón? En la labor, en que no sea muy tupida. ¿Apostaría algo a que esto se lo ha hecho usted? Que sí, que sí, que me lo he hecho yo. ¿Cuántas horas de trabajo lleva? Hoy, hora, ahora no puedo decir. ¿Mucho? En el momento, si no, en el... Cinco meses. El vicio, esto es un vicio, ¿eh? Esto es un vicio, ¿eh? Esto es un vicio. Esto no para, ¿eh? Esto sin parar, porque ves una cosa, te apetece, ves otra cosa, te apetece. Lo he estrenado hoy, es que lo he estrenado hoy. Hombre, claro. Hombre, qué mejor día que hoy. Hoy es día de estrenar. Qué mejor día que hoy para estrenarlo, para lucirlo. Claro que sí. No, la vuelta con aire. Las más afanosas de momento, ¿eh? Por aquí, ¿qué están haciendo? Yo, esto es un camino de mesa. Un camino de mesa que acaba de empezar hace poquito. Ayer. Bueno, no va mal, ¿eh? No, hombre, no, no, no. Y mi pregunta es, ¿cómo os aclaráis con tanto bolillo? Pues, oye, muy bien, mira, los ponemos a puñadicos y los vamos sacándose. Depende de la plantilla. 17 años celebrándose este encuentro. Nada tiene que ver a cuando os juntabais en aquella plaza 6 o 7 amigas de una asociación. Exactamente. La asociación comenzó en el 93 y para el 95 empezamos nuestro primer encuentro particular. Unas 6 o 7 mujeres que hacían encaje de bolillos. Ya lo creo que creció más de 400 participantes que vienen a hacer bolillos. Vienen a hacer bolillos, a enseñar sus labores, a ver los puestos de venta, que es muy importante para ellos. Tenemos una fecha clave porque somos casi el primer encuentro de bolillos del año, por lo menos en toda esta zona nuestra, con lo cual va muy bien para los puestos de venta y para ellas. Las bolilleras y el bolillero más pequeño seguro de todo el recinto. ¿Qué estás haciendo? Pues yo una pulsera. Una pulsera con hilo rojo. ¿Y quién te ha enseñado a hacer bolillos? Mi abuela. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer bolillos? Pues que pases el rato con la familia. ¿Y por aquí qué estás haciendo? Un perrito. ¿Un perrito? Oye, ¿y me enseñas estos alfileres tan bonitos que tienes por aquí? Sí, esto es un pato. Muy bien. Esto es un pez. ¿Y cómo es que tienes tantos? Porque cada vez que vengo compro. Madre mía, qué bien. Oye, y la abuela orgullosa, ¿no? Imagino. Hombre, a ver. Es la única nieta y encima me sigue. Pues yo encantada. ¿Al nieto también le gusta? Pues esto es una maravilla. A mí le gusta, sí, sí. A mí no me mires, que soy muy novata. Soy muy novata, hombre, pero por algo se empieza, ¿no? Además, sois de aquí, de Eutebo, ¿no? Yo de Zaragoza. Somos de Eutebo, pero de la Asociación de San Juan. Muy bien. Bueno, todo queda en familia. ¿Por aquí qué estáis haciendo? Un pañuelico. Bueno, tiene una pinta muy maja, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, la verdad es que sí. ¿Que no habías visto el micrófono? No te había visto el micrófono. Ay, que te he engañado. ¿Qué estás haciendo? Un entre dos para una falda de baturra. Oh, ahí, ahí. A lo tradicional. Eso es. Como me gusta a mí. Y falta otra puntilla para la parte de abajo. Bueno, pues no las desconcentro, las dejo aquí que sigan con el labor. Gracias.